Yalitza Aparicio habla de sus miedos y de sus planes en el cine. La actriz mexicana fue nombrada por la revista Time, una de las figuras más fluyentes del 2019. Yalitza Aparicio se convirtió en toda una estrella de Hollywood. Tras protagonizar Roma de Alfonso Cuarón. La mexicana fue dominada como mejor actriz de los premios Oscar, el máximo galardón del cine. Y ella misma dijo que le han ofrecido otros papeles, aún estoy en proceso de terminar de leer los guiones para ver cuál es el siguiente paso. Yalitza dio las declaraciones en alfombra roja del evento de Time 100, en donde fue reconocida por la revista como una de las más fluyentes de 2019. Ella dijo también que no, está preparada para toda la atención que han recibido de los medios internacionales. Hablar en público, hablar frente a cámaras y tener miedo de no poder expresarme correctamente, dijo la actriz a la revista Time, de sus miedos más grandes. Ya, niña dijo, no voy a mantener nada, niña yo. Bien, pero para ti meionó su작ucosa, mi preferida de ir al centro de la televisión, de sus miedos ejércitos y simultáneos? No, no, no. Tú ni está a ver. Tú ni está a ver. Qué. Qué chibi para ti. Qué. Qué más. Qué la más fama. Cuál la más fama tú. Dame. Tú también. No, no. No, 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 no. No es fácil de atacar. Qué menos tú. Tú estabas en un toro, toro pepe. Qué menos. Uno, uno, un po mojo. Cuánto, cuánto me paga. Ya. Casi está súper bien, pero está muy bien. ¿Y cómo era? Paso, vamos bien. no va a e y te acar olan va t p 4 y p de t 9 no 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 nooo no 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 La que es la que menos vi la ni, vi la ni, tuvele 100 gente muy poca de este año, vi la ni 北 Russian Holla. ción volver a solucionar Lord Franca Martín, ¿Vale? ¿Vale? Pues ya días concierta con lo variety mundial. Adiós. suits cada vida digamos chr farmers. Adiós.